Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un nuevo anime que está estrenado en Disney Plus que se llama Tengoku Daimakio Haven Delusion, no sé cómo lo han traducido aquí en español, pero bueno, si tú buscas en Disney Plus te sale así, tal cual Es un anime que actualmente yo solamente he visto los dos capítulos, iremos comentando cada capítulo a partir de ahora la experiencia, las teorías Porque creo que es un anime que puede dar mucho juego Mi duda, no sé si adelantarme un poquito y leer también el manga No lo sé, si vosotros habéis leído el manga y estáis viendo el anime me podéis comentar abajo en los comentarios y aconsejarme que yo os escucho atentamente Por cierto, ¿os gusta mi pijama de Shin-chan? Le podéis dar a me gusta, jeje Bueno, ¿de qué va la serie esta? No lo sé La serie, para empezar los dos primeros capítulos nos muestran como dos mundos, ¿no? Un mundo que se llama como Eden, en el que parece como una especie de sitio que ha cerrado, en el que hay una escuela, en el que hay gente que está aprendiendo En el que está, pues bueno, muy educado, muy, como muy todo ABCD, ¿sabes? Muy ordenado todo Y parece un sitio idílico, parece un sitio como una escuela, pero en el que se permite que se line entre ellos, en el que se permiten ciertas cosas Y luego vemos otra parte, que es como el mundo actual, en este caso Japón, totalmente destruido Totalmente en la más, como si hubiese pasado, pues no sé, todo Jumanji por allí, ¿sabes? Entonces descubrimos a nuestros protagonistas, que son estos de aquí Que parece que son hermanos, pero en realidad no lo son Son esta chica que parece que tiene un pasado de K-pop, bueno, de famosa, perdón Y ese chico que le han encargado a esta chica que lo lleve hasta el Eden ¿Por qué? No sabemos ¿Por qué van a...? No sabemos nada La premisa es esa Entonces, vamos con ellos averiguando y descubrimos que esta tía tiene una pistola que puede reventar a todo el mundo Que hay monstruos, unos monstruos muy raros, como una especie de los kakrianos, o como se diga Y que este chaval tiene el poder también de al contocarlos puede como cortarles el corazón o hacer una movida muy rara Entonces los primeros capítulos, bueno, en el primer capítulo los muestran eso Que son ellos unas personas que parecen normales, pero en realidad son personas chetas Y luego, bueno, en el primer capítulo se encuentran con una especie de gente que intenta robarles Y le dicen, me vas a robar los cojones Y bueno, como que al final acaban ellos, demostrando que son ellos quienes mandan y demás Y luego lo dejan en el capítulo como que van a casa de una muchacha Que, bueno, que más, ellos van como merodeando por las casas abandonadas Y en una de esas casas abandonadas se encuentran que no está abandonada Que hay una señora que está durmiendo allí y demás Y la señora pues les deja dormir en su casa más seguros y demás El problema es que la señora les duerme, por así decirlo Porque uno de estos monstruos, los kakrianos, aparece por la noche Y la señora lo que quiere es protegerle porque ese monstruo se ha comido a su hijo Y ella se piensa que ese monstruo es su hijo Y que hay un poco de conciencia de él Entonces cuando los protagonistas se enteran pues dicen, bueno, vale, si este monstruo no hace daño Pues nosotros no lo intentamos acabar con él ¿Qué pasa? Porque el monstruo se carga a la mujer en el segundo Y entonces estos dicen, vale, pues a reventarle el culo Y lo matan Y ahí vemos como cuando este Ahí vemos cuando Ah, perdón, a este lado Ahí vemos cuando este personaje pues toca a esa persona A ese monstruo y le puede arrancar el corazón Mientras que esta pues bueno, con la pistolita y tal Pues lo va protegiendo Es raro Es raro, yo no sé a dónde las quieren llevar Porque claro, dentro luego de la zona del Edén De la zona buena que está donde van a llegar Hay un personaje que creo que es una chica Que es exactamente igual Que este personaje Y entonces mi teoría es que tiene que ser su hermana Por eso le dice hermanita y demás Porque se acordará de su hermana y demás Y luego al terminar el capítulo diciendo que Que esta chica Bueno, no sé cómo referirme a esta persona A este personaje Porque esta chica dice que no es una chica Que en realidad tiene cuerpo de chica Pero en su cabeza es un chico Yo no sé si a lo mejor quieren hacer que es una persona trans O es que Ella en realidad le han puesto la cabeza de un chico encima Y es una movida de estas raras No lo sé Como es un anime no sé por dónde me puede salir Pero bueno, la verdad es que estoy bastante expectante De hecho por eso pregunto si debería leerme el manga Porque de verdad que quiero saber cómo sigue esto En general me está gustando Me tiene interesante Que es un anime que me recuerda muchísimo Al Corredor del Laberinto A los Juegos del Hambre A ese tono Y a mí esas dos cosas me gustan muchísimo Sobre todo el Corredor del Laberinto Me gustaba mucho Más en su primer libro que los demás Los demás libros del Corredor Me parecen un poco truño la verdad Pero el primer libro del Laberinto Me parecía muy interesante Al igual que con los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre me parecen una saga increíble Y que bueno, que si Tienen ese tono Este anime tiene ese tono de las dos cosas Puede ser algo muy interesante ¿Tú conoces este anime? ¿No lo conoces? Dímelo en los comentarios Nos leemos, debatimos, hablamos Por favor, porque de verdad Quiero conocer gente que esté viendo este anime Y bueno, pues comentarlo con ellos Y ya está Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Cuando vea el tercer capítulo Y lo comenté Soy Josepe Este es mi canal Y chasos a pescaos Un besito Unos suscribiros Talos les da like Y esas cosas, ¿vale? Chao ¡Gracias!